¡Emily y Teddy! ¡El fabuloso dueto se va! Pero la diversión no ha terminado porque nuestro número final es realmente gigante. Damas y caballeros, el circo super estupendo de Barney presenta con orgullo a BJ el Magnífico. ¡BJ el Magnífico! ¡BJ el Magnífico! ¿BJ? ¿Señor Magnífico? ¡Aquí! ¡Ahí está! ¿Ya llegó su gran sorpresa? ¡Están bajando la del camión justo ahora! ¡Ay! ¡Me muero por verla! ¡Gracias Barney! ¡Ay de nada! ¡Sí! Yo soy BJ el Magnífico y tengo un número que es tan grande que no podrán creerlo. ¡Pero no podría ser mi número sin... ¡mí! ¿Qué? ¡Hola! ¡No hablaba de ti, hermanita! ¡Oh! ¡Me refería que no podría ser mi número sin... ¡Esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren! ¡Es un... ¡Es un... ¡Oh! ¿Qué es BJ? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, rayos! ¿Qué le pasó a mi cañón gigante? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pensabas hacer? ¡Ay! ¡Quería lanzarme hacia el cielo desde un enorme cañón! ¡Salir volando con fuerza! ¡Y luego volver en un paracaídas agitando muchas, muchas venceras! ¡Oh! 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 ¡Cielos! ¡Bueno, está bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Emm! ¡Escurad! ¿Ya estás listo? ¡Listo! ¡Bueno, entonces contemos! ¡Ayúdenme todos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Despega! ¡Ay! ¡Allá va! ¡Oh! ¡Ay! ¡Allá va! ¡Yahoo! ¡Ayúdenme!